Artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de los pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas Al octavo capítulo de La derrota de los pedantes Un programa de libros y música a través de las antenas de titanio De www.artefactosonoro.com Una radio para oídos diferentes Qué linda programación tiene esta radio Música de rechupete todo el día ¿Escucharon el programa de la semana pasada? Estuvo re bueno con Diego Pil Presentando desde Salta a Gabriel Calderón Si se lo perdieron Pasen a la página de la radio Y vayan a la sección que dice Spotify Ahí se encontrarán con todos los programas de la radio que no alcanzaron a escuchar Hemos hablado de este Sófocles pasando por Violeta Parra Hasta llegar a algún escritor vivo como fue el caso del Gabriel el viernes recién pasado Para hoy volvemos a Chile para reencontrarnos con una de las voces importantes y a la vez poco conocida aún Para las generaciones más jóvenes o para quienes no saben mucho de la historia literaria de nuestro telúrico país Me refiero a Gwyneth de Roca Como es de público conocimiento Es más conocida o mal conocida Sencillamente como la esposa de Pablo de Roca Reduciendo toda su labor literaria A ser la compañera de uno de los poetas más renombrados de Chile Esta noche, en la derrota de los pedantes Queremos hacerle un pequeño homenaje a 70 años de su muerte Ocurrida un 7 de agosto de 1951 Pero antes, y como es costumbre Vamos a un poco de buena música La vida rota tengo por ti Que segundos interminables Al darme cuenta el final Como te deseo La humedad me ahoga Y todo es blanco, muerto, sin ti El dolor me mata Cuando te recuerdo Mi corazón Se descompone En una bolsa Con alfiler Se descompone Tiredo en la calle Mi corazón Se descompone Tiredo en la calle Tiredo en la calle Tiredo en la calle En mis sueños Se descompone Y en mis sueños Bailo junto a ti En sueños Bailo junto a ti Recién pasaba La vida rota Por esa gran banda chilena Algo desaparecida Llamada Akinetón Retard De su disco De 2003 21 Canapés Un muy buen disco Para conocer A una de las propuestas Más innovadoras Que ha tenido La música de Chile En los últimos 20 años Me atrevería a decir Y bien Como les decía Al inicio del programa De esta noche La derrota de los pedantes Rendirá un pequeño tributo A una de las tantas poetas Que con el correr De los años Ha ido encaminándose Peligrosamente Hacia el olvido O al denominado Y tristemente célebre Pago de Chile Si nos está Escuchando alguien De fuera del país Sepa usted Que llamamos Pago de Chile Al desagradecimiento Al no reconocimiento Como por el que Pasaron varias figuras Que merecieron un poco Más de atención En su momento Como les pasó Por ejemplo A Violeta Parra O al mismo Pablo de Roca Nombres Que ahora son Indispensables A la hora de hablar De la música Y la literatura De Chile Espero haber explicado Bien esto Del pago de Chile Si no lo hice Por favor Escríbanme A artefactosonororadio Arroba Gmail Punto com Y les vuelvo A explicar Igual de mal ¿Quién fue Gwyneth de Roca? Gwyneth Para comenzar No se llamaba así Sino que Luisa Anabalón Sanderson La onda De esa época Era el seudónimo O no Lucila Godoy Alcayaga Más conocida Como Gabriela Mistral O no Neftalí Ricardo Reyes Basualto Como Pablo Neruda O no Carlos Díaz Loyola Alias Pablo de Roca No son muchos En realidad A ver Vicente Huidobro Era Vicente García Huidobro Y Juanemar Álvaro Yañez Vianchi Hay más Pero no me acuerdo tanto Por suerte No todo Está completamente En el olvido Pues hace unos años En 2008 Igual ha pasado Un tiempo Se reeditaron Sendas ediciones De la obra De Gwyneth Una edición Crítica Que salió en Chile Bajo editorial Cuarto Propio Y la recopilación Fotografía En Oscuro Que apareció En España Bajo editorial Torremosas Tenemos entonces A Luisa Anavalon Sanderson Quien nace Un 7 de julio De 1894 En Santiago De Chile Dentro de una familia De buen pasar Económico Y con integrantes Y con integrantes Con inquietudes Intelectuales Como el siempre Mencionado abuelo De la futura Gwyneth Ya que él Era un políglota Que había hecho Traducciones Entre otros De la poeta Zafo de Lesbos Y de Ovidio Autores clásicos O sea que Don Domingo Sanderson Así se llamaba El abuelo de Gwyneth Sabía perfectamente Griego Y latín Entre otras lenguas Y fue él Quien llevó a su nieta Al enamoramiento De los libros ¿Ven Que es importante El mediador? Siempre hay alguien Que nos salva Y nos invita a leer O a conocer algo La Gwyneth Hasta le dedicó Un poema A su viejito Tres O cuatro fechas Y en la memoria De algunas estampas Una visión equívoca Eso De Domingo Sanderson El políglota Libros Y libros a la espalda Con ellos De casa en casa Libros Y libros Y libros Con ellos De pensión en pensión Encajonados Llovidos Rodando Acumulados Como piedras de piedra Dolores Y cansancio Y libros Escrituras Y escrituras En caligrafía De dolor Y sueños Para quienes Algo Conocemos De la historia De Pablo De Roca Llama la atención La imagen De la situación Descrita Un hombre Que lleva Libros A cuestas Y que va De casa En casa O pensión En pensión Tal como haría Muchas veces El futuro Esposo De Gwyneth Quien Entre otros Trabajos Fue Vendedor Viajero De cuadros Y de sus propios Libros Autoeditados Vamos A un segundo Corte musical Estamos En la derrota De los pedantes Por artefactosonoro.com Recién pasaba Suxy and the Banshees Con su canción Arabian Nights De su excelente disco Juhu De 1981 Como siempre En la derrota De los pedantes Pasamos siempre La mejor música La más estilosa Del mundo mundial A través de Artefactosonoro.com Por supuesto Antes de seguir Comentando Algunos aspectos De la vida De Gwyneth de Roca Estaría bueno Mencionar Algo del contexto Histórico Que le tocó Vivir a la escritora Ella Como señalábamos Al principio Del programa Vivió durante La primera mitad Del siglo XX Años en los que A partir del primer Gobierno de Arturo Alessandri En los años 20 Las capas medias De la sociedad chilena Comenzaban a tomar Un poco más De protagonismo En su rol político Afianzándose un tanto Hacia fines De la década De los 30 Con la aparición Del Frente Popular Encabezado Por Pedro Aguirre Cerda Obviamente No todo fue Miel sobre hojuelas En esa primera parte Del siglo recién pasado En 1907 Fueron los trágicos Hechos De la escuela Santa María De Iquique La matanza De Ranquil En 1934 Los asesinatos Del seguro Obrero En 1938 Y además La promulgación En 1948 De la famosa Ley maldita Que prohibió Al partido comunista En esos años El presidente De la época Gabriel González Videla Inauguraba El tristemente Célebre Campo de prisioneros De Pizagua Para quienes Quebrantaran Esta ley Es una época Turbulenta En Chile Y al igual Que en la mayor Parte del continente Durante las primeras Décadas del siglo Hay un gran Movimiento migratorio Desde las provincias Hacia la ciudad Pensemos En las vidas De los mencionados Mistral Neruda Pablo de Roca La familia Parra Y tantos Y tantas más El Santiago Que habitaba Luisa Anavalón Sanderson Futura Winnet de Roca Se comienza Poco a poco A extender Por el mapa Vamos Por un poco Más De música Estamos En la derrota De los pedantes A través de www.artefactosonoro.com Llegue hasta la inmensidad De un vacío De un poco De un poco Como yo Girabas en la pared Sumergido en un cuadro Sin luz La 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 Solo quiero Despertarme Despertarme Al fin Quiero 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 Despertarme Al fin Quiero 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 La noche Sin final La sombra La sombra Sobre el mar La noche En espiral Después Fue solo un giro más la cabeza en un dos por tres. Soy mi alma con ser de piel y no era más que un alma y fiel. Soy mi alma con ser de piel y no era más que un alma y fiel. En la noche sin final, la sombra sobre el mar, la noche en espiral. Soy mi alma con ser de piel y no era más que un alma y fiel. Soy mi alma con ser de piel y no era más que un alma y fiel. Quiero, 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 quiero despertar de mí. Quiero, quiero, quiero. Quiero, 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 quiero. Quiero, 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 quiero inexplicar. Es la banda de la gran Katherine Lin, cantante y actriz. Me acuerdo que salió en alguna teleserie alguna vez. Bien, sigamos mejor con la Gwinette. Para hablar de ella, no podemos dejar de mencionar algunos datos. En este programa me dio por hablar un poco más del contexto, así que perdonen si les doy la lata. Algo muy obvio, pero que está bueno recalcar, es el ser mujer en el Chile y Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX. En el caso de Chile, las mujeres, luego de años de luchas, lograron tener derecho a voto municipal en 1934. Para poder votar en elecciones presidenciales, tuvieron que esperar hasta 1952. En Argentina, ese derecho se había obtenido tan solo un año antes. Como ha sido la tónica de la historia tradicional, las mujeres quedan en segundo plano o derechamente omitidas. Incluso en un plano que podríamos llamar más de avanzada, como es el caso de la literatura. No pues, gente querida, el ámbito literario chileno siempre fue profundamente machista. Para muestra, un par de botones. En 1917 aparece una de las antologías poéticas más importantes de esos años, Selva Lírica. Una de las primeras antologías, además críticas, aparecidas en Chile. En ella aparecen alrededor de 90 escritores. ¿Adivinen cuántas mujeres? ¿45? Mucho, ¿cierto? Porque muy exagerado. ¿15? No, aparecen 3. Son tan poquitas que las voy a nombrar a todas. En primer lugar, ya que esta antología se rige por un estricto orden cronológico, aparece la futura premio Nobel Gabriela Mistral. Una efímera Berta Quesada, de quien no hay más noticia. Y, por supuesto, nuestra nueva escritora favorita de la noche, la Winnett, que en esos años firmaba como Juana Inés de la Cruz. Claro. Así como la poeta mexicana del siglo XVII. En 1935, unos jóvenes, Volodia Teitelboim y Eduardo Anguita, publicaban la influyente antología de la poesía chilena nueva. ¿Y cuántas mujeres? Ninguna. Aparecen 10 hombres y 0 mujeres. Creo que con los años, si mal no recuerdo, Volodia Teitelboim, quien se autoantologó, al igual que Anguita, por ahí alguna vez leí una especie de decálogo del antologador y decía, no te autoantologarás. Bueno, Volodia se lamentaba de no haber incluido a la más grande de todas, o sea, a la Gabriela, y escribió en 1991 una biografía acerca de ella titulada Gabriela Mistral, pública y secreta. Después de la batalla, todos somos generales, ¿cierto? Bien, sigamos con Winnett. Algún día le dedicaremos un programa a Gabriela Mistral, ya estaría bastante bueno. ¿Les parece si escuchamos el poema que apareció en Selva Lírica? El llorar de un crepúsculo viene a mí, estremeciéndome con temblores de estrella y rumores de fuente. Palidez en las rosas, vagas incertidumbres me cogen lentamente y en su regazo me hunden. Pienso en el desflorado amanecer de un sueño que refleja sin fiebre la luna de un espejo. Un puñado de rosas nos lanzaron al rostro la juventud, la vida y nuestros sueños de oro. Marchitaron las rosas y todas sus espinas clavadas se quedaron en nuestras hondas vidas. Todas mis inquietudes audazmente sinceras en estos versos, hijos de mis buenas quimeras, dirán cómo he cambiado de aquel ayer a hoy. Amé, lloré, reí, canté a un justo dolor. Y voy a la conquista de un nuevo bellocino. Te espero en el cercano recodo del camino. Recién pasaban, en la voz de Rosario Ferreiro, los tres breves textos antologados de, en ese entonces, Juana Inés de la Cruz. Como un dato adicional, les quería mencionar que la antología Selva Lírica incluye un retrato o dibujo de los antalogados. El de Wynette es una famosa fotografía de ella a los 20 años. Yo encuentro que se parece bastante a Mary Shelley, pálida, delicada. Y esa foto se puede encontrar fácilmente en internet. Y atentos al momento farandulero, que es la misma foto que Wynette le envía a Pablo de Roca junto a su primer libro titulado Lo que me dijo el silencio en 1915. ¿Qué pasó cuando el Pablo recibe sendos regalos? Le envía una respuesta en la que aparece el siguiente verso. La belleza de tus poemas es la expresión de tu figura. ¿Cómo está? No le iba a enviar una canción de Arjona. Obviamente. Pablito se enamora hasta las patas. Enamorado como recluta, diría un amigo. El Pancho a quien le envió un abrazo. En 1916 ya estaban casados. ¿Qué les parece? Pongamos un poco de música. ¡Gracias! Hoy yo, vuelo alto en el interior. ¿Ves lo que fue tu piel? Voy y escapo de este hermoso tren. Adiós. Ves, renové mi fe, tiro y quemo lo que fue de mí, adiós Ves, frío en lo que ves, déjalo flotando mustio triste a Dios Desde aquí veo la ciudad, ya no quiero más Estoy solo y sé con libertad, déjame llorar, se prepara para nuestro adiós Ves, signos en mi piel, ves que muero a cada amanecer Adiós Ves, sigo al revés, no me atrevo a decir adiós No jamás vuelo hacia un lugar que no es el final Sin un nuevo cielo te dejé Miedo de alquitrán Ya no me haces mal Olvidé tus versos, libertad Simple y gran compás Te haces para un par Digo adiós 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 musical de dos musicazos chilenos como lo son Carlos Cabezas de Electrodomésticos y Angelo Pierattini de Hueychafe. Seguimos en la derrota de los pedantes a través de la antena interplanetaria de artefactosonoro.com. Antes de la canción habíamos escuchado los poemas de Wynette que aparecieron antologados en 1917 en la selva lírica. ¿Qué dijeron los autores de la compilación? Autora del volumen lírico Lo que me dijo el silencio de 1915, Juana Inés de la Cruz explota el tema mínimo, escancia en vaso pequeño. No preguntéis si hay corrección académica en sus versos. A propósito de este libro, un crítico palmetario podría aprovechar la ocasión para escribir un severo estudio sobre infracciones a la gramática y a la retórica. Pero no es eso lo que honradamente debe aquilatarse en un primer libro de juventud que es a la vez fruto de inexperiencia. En estado embrionario, si se quiere, en las cándidas páginas de este libro flota algo que es como la exigua exteriorización de un estro romántico que plañe del amor y de la vida en un tono elegíaco semejante al de Juan Ramón Jiménez. Bien, que comparen a nuestra poeta con un Juan Ramón Jiménez. ¿Alguien se acuerda de Platero y yo? No es poca cosa, ¿cierto? Unos párrafos más arriba les habíamos señalado que en 1916, Gwyneth se casaba con Pablo de Roca, luego de que ella le enviara de regalo su libro más una foto donde ella aparece bella, bella. Después del programa, o ahora mientras escuchan, abran una nueva pestaña de Google y pongan Gwyneth de Roca imágenes y la verán en distintas etapas de su vida. Hablar de Gwyneth de Roca, como hemos podido comprobar a lo largo de este octavo capítulo de la derrota, es hablar y aludir constantemente a Pablo de Roca. Para quienes nos escuchan desde otras latitudes, les decimos que hay por lo menos cuatro poetas gigantes que todo el mundo debiese envidiar que sean patrimonio de Gwyneth. Aquí, perdonen, es cuando el locutor se vuelve ultra chauvinista, así que ojo no me tomen en serio. Esos poetas son Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo de Roca y Neruda. De estos cuatro, de Roca fue el que pasó por más pellejerías y fue tan ninguneado como la Gabriela Mistral. Acuérdense de la famosa historia de ella, que es reconocida primero con el Nobel en 1945 y, seis años después, con el Premio Nacional de Literatura, el pago de Chile del que hablábamos al principio del programa. Por lo tanto, y como era de esperarse, Gwyneth siempre estuvo dentro del campo intelectual de esa irrepetible época de la historia de la literatura chilena, ya que, por suerte, nuestra poeta nunca dejó de escribir. Gwyneth fue madre de, atención, nueve hijos. Así eran muchas de las familias de esos años. Revisen el árbol genealógico. Hay dos hijos que mueren, Carmencita a los siete meses y Tomás a los dos años. Del resto de la prole se cuentan futuros artistas como el poeta Carlos y la pintora Lucó, quienes tomarían también el apellido de Roca para firmar sus obras. Por eso se hablaba del clan de Roca. Alguien se preguntará, ¿cómo lo hizo Gwyneth para escribir y criar a la vez? Debió ser complicado. Aunque tenían servicio doméstico, a pesar de los muchos aprietos económicos por los que pasaron como familia. Resulta llamativa la conformación de un hogar a primera vista tan tradicional, pero a la vez con el espacio para el libre desarrollo de las inquietudes de los integrantes de la familia Díaz Anabalón. Acuérdense de los nombres de la cédula de identidad. Carlos Díaz y Luisa Anabalón. En realidad que con esos nombres quizás no llegaba muy lejos. Para más aspectos de la vida familiar, les recomiendo el prólogo a la edición de la selección poética aparecida en España titulada Fotografía en Oscuro. Ese es el nombre de uno de los poemas de Gwyneth. Este prólogo se puede encontrar fácilmente en internet. Solo tienen que escribir los nombres claves Gwyneth de Roca y María Inés Saldívar. Esta última es una poeta docente y ensayista chilena que vale la pena revisar. Vamos a un nuevo momento musical y seguimos en la derrota de los pedantes por artefactosonoro.com y pasaba en Erin Annie Clark. Más conocida y a propósito de seudónimos, más famosa por su nombre artístico de Saint Vincent. El tema que recién pasó es de su álbum homónimo de 2014. Un tremendo disco donde ella hace casi todo en términos de composición y en la ejecución instrumental. Por ahí se dice que ella es una de las mejores guitarristas que ha aparecido en las últimas décadas. Así que atentes con ella. ¿Qué escribió Gwyneth? Tengo en mi poder una joya que encontré acá en Buenos Aires. Le mando a todo esto un saludo a la gente de la librería Elena de Buenos Aires. Es la antología que apareció en 1953 bajo el sello de editorial Multitud. Editorial que siempre queda en la historia como que es únicamente de Pablo de Roca, como si no hubiese necesitado ayuda. Debemos decir que Gwyneth también participó en ella como copista. Entre lo que transcribía estaban obviamente los interminables poemas de su marido. En esta publicación no aparecen sus poemas de juventud, aparecidos en Lo que me dijo El silencio y Horas de sol, ambos de 1915. La antología de multitud se centra en lo producido entre 1925 y 1936, titulado Cantoral. Lo que va de 1936 a 1943, que se llama Oniromancia. Lo de 1943 hasta 1946, llamado El valle pierde su atmósfera. Y finalmente Los sellos arcanos, que es una pequeña obra póstuma. Se supone que hay una segunda parte de esta antología donde aparece su prosa y su teatro. La verdad que esa publicación yo no la he encontrado. No sé si se llegó a publicar, la verdad. Bien, invito a que escuchemos de la etapa de Cantoral, Carcoma y presencia del capitalismo con Rosario Ferreiro. Carcoma y presencia del capitalismo. Frío, plano de exactas dimensiones. El siglo XX cabe en una cancha de tenis. En mesitas de café-concierto, entre pajillas, whisky-sours y cigarrillos egipcios, la mujer contemporánea borda corpiños de seda negra. En el paddock, al compás de la música loca de un jazz band, las mujeres y los caballos se pasean. Del brazo de Pablo de Roca, intervengo en el ritornelo mundial de las muchedumbres, ilustrando mis poemas con perspectivas de paper chase, con suéteres cuadriculados de sportman, y humaredas inquietantes locomotoras. Soy la Eva clásica del porvenir. Astral y sensitiva, orado en aviones románticos, el azul de las golondrinas perdidas. Aparece en este poema de Wynette de Roca algo que será una constante, un estado de alerta frente al camino que nos lleva el capitalismo, condimentado con una buena dosis de ironía. Y algo que también veremos en la producción de Pablo de Roca, el constante paseo de ambos entre los poemas de uno y otro. Este no es el único poema de ella en el que aparece su compañero, y si revisamos atentos la extensísima obra del Pablo, la Wynette aparecerá muchas veces mencionada. Escuchemos otro par de poemas. Los que siguen fueron escritos cuando comenzaba la guerra civil española en 1936. Flor de España, mantilla de sol de negro, lujuria, clavel, peineta de bailarina, luz de castillos en sombra, moneda de toros de España, sangre de cobres gitanos, cruz de naranjas, con el corazón embravecido, acoge mi golondrina popular y este pañuelo de obrera en cántaros de poesía. Tu precioso puñal de diamante, sagrario y soneto de raza, ya no está en la liga de tus manolas, sino en la garganta vendida del traidor fascista. España de blanco y negro, estranguladora del capitalismo, sonando entre banderas rojas. La pasionaria. Desde su ojo de santa resplandece un día embanderado y los apretados labios estrujan manolas y verdes con gojas. Es la abuela de innumerables hijos y la hija de fuego de la revolución española, por eso la saludan entre las flores, por guerrera. Es como si la luna presentara su resplandor a la bala fascista. Parece que un viento de tempestad le hubiese azotado los cabellos y sus cansados pies atraviesan las tierras ardientes como dos naranjas de sangre. No, no son las pasajeras del mundo capaces de ver uno solo de sus enormes gestos, porque su mano significa la verdad justa y su voz la única canción de la primavera. canasta de claveles de Andalucía, los dolores y los sueños del enigmático castellano y su cansada cabalgadura semeja a la joya de su cuello. Femenina como flor de dulce perfume, severa y grave como la voluntad inminente, llena del sentido de las pequeñas cosas. Su palabra y su sombra gigante atraviesan la frontera. Frente a frente las pupilas de Francia y toda una nación se detiene a su libra ribera. Nieta del sol viajando entre palomas de aluminio. Pasaban flor de España y la pasionaria. ¿Quién fue la pasionaria? Es el apodo de la militante comunista Dolores Ibarruri de destacada participación durante la guerra civil, quien llega a ser secretaria general del PC de su país. Luego de la guerra se va al exilio en la Unión Soviética. La guerra civil española fue otra de las preocupaciones tanto para Gwyneth como para la gran mayoría de los creadores de nuestro continente como César Vallejo, Neruda y el mismo Pablo de Roca. A veces se etiqueta a la creación literaria de las mujeres como hacia adentro, hacia sus universos internos, como pasa, por ejemplo, con la producción de María Luisa Bombal, quien escribía por esos años también. En Gwyneth aquello también se observa y se suma una mirada al contexto inmediato de un suceso bélico cómo fueron las desastrosas consecuencias de aquella guerra que duró tres años. Vamos a un último tema musical. ¡Gracias! 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 1989 en el búnker con otra chilena inmensa Arlette Jekier en la voz y nos vamos acercando poco a poco al final del programa de esta noche algunos datos más Gwyneth de Roca estuvo codo a codo con Pablo eso tiene que quedarnos clarito ya olvídense de ese insoportable dicho que dice que detrás de todo gran hombre acá Gwyneth está permanentemente al lado como lo demuestran las muchas fotos que contienen las antologías de editorial multitud olvidé mencionarles que en 1951 antes de la muerte de Gwyneth aparece Suma y Destino antología que pueden descargar gratuitamente importante esto de lo gratis desde el portal memoriachilena.cl van al buscador ponen Gwyneth de Roca ahí tienen un sitio van a documentos buscan y aparece le dan descargar y list taylor la antología que les mencioné en un bloque anterior es de 1953 y no se las presto por supuesto vamos a un último poema cielos olografías escaramuzas alaridos de corcho teatro diáfano cofre de girasoles entrelazados tejedor actual para peto rotundo pomo de alabastro pastoril antología técnica trébol parto y ardiente en la concavidad dispersa de la pampa el desierto huidizo de botas que huyen busca solución derivando en pañales hacia las constelaciones del pacífico en sermones de cartel monótono monopolio concierto de lejanías de sol taur al paso de armas nómades en carrera alborotada de alemíes es el verde grande entre bastidores de yodo inmensas contiendas en suspenso antofagasta sonrisa de corsarios moho marítimo de minúsculas bahías sugerentes universales con pasado de velas y ancianidad de jaguar paisano un muñón industrial de trabajadores pulsa la cítara de sus pobladas pestañas humanas al encontrar recíproco el sistema de una nota alta sepultada de cara sobre las rocas de mi niñez de estirpe de cuartel bóvedas sin clérigos y el recuerdo frecuente de un muelle sumergido como no vamos a buscar ese libro de winette que está para llegar y descargar recién pasaba el comienzo de su obra el valle pierde su atmósfera una fiesta de la palabra como pudimos apreciar gracias a nuestra colaboradora rosario a quien agradecemos su participación desgraciadamente en 1951 winette muere de un cáncer que la quejaba desde hace un tiempo pablo de roca se derrumba y escribe un libro que le dedica su título es fuego negro a continuación quiero compartirles un extracto de esa obra cargado por nosotros marcha el féretro como una rosa negra o un pabellón caído con espanto aterrador de fusilamiento rajados a hachazos los pellines encadenados al huracán aúllen tú eres lo único definitivo hundida en tu belleza de pretéritos y de crepúsculos totales caída en todo lo solo herida por el resplandor de la eternidad deslumbradora mientras errados nos arrinconamos adentro de nuestras viejas negras chaquetas de perros por el camino real que va a la nada marcharé caballo de invierno en las milenarias edades hoy mi espada está quebrada como el mascarón de proa del barco que se estrelló contra lo infinito y soy el animal abandonado en la soledad del bramadero perteneces al género humano tétrico de matanza en matanza y te robaron de mis besos terribles braman las campanas pateando la atmósfera histórica en la cual se degüellan hasta las dulces violetas que son como copitas de vino inmortal la tinaja de las provincias echa un ancho y largo llanto de parrones descomunales gritando desde el origen arde tu alma grande y deslumbradora como un fusil en botón y a la persona muerta la secunda la ciudadanía universal otorgándole la vida épica como a una guitarra el sonido como a un solo animal acumular la eternidad triste y furioso a tus orillas es mi ocupación de suicida como ola de sombra el comercio puñal de la literatura nos ladra al alma cansada y los cuatreros los cuchilleros los aventureros y el gran escorpión de la bohemia nos destinan su sonrisa de degolladores echada en sus ojos de cerdo sobre el instante la polvareda familiar gravita y empuña el pabellón de los antiguos clanes tú eres el escudo popular de los de roca tronchados desorientados conmigo a la cabeza de la carreta grande tirada por dos inmensos toros muertos hijos e hijas nietos y nietas yernos y nueras dan la batalla contra la mixtificación tenebrosa y estupenda de los viejos payasos convertidos en asesinos a miel envenenada y he de el ambiente o a calumnia y perro los chacales se ríen furiosamente y tremendamente arañan la casa sola como sombra en el arrabal del mundo allí en donde remuelen el pelele y la maldición tierra de escupos y demagogia llena de lenguas quemadas porque mi desesperación se retuerce las manos como un reo que enfrenta los inquisidores mucho dolor y rabia en este fragmento diez años después su hijo carlos se suicidaría y finalmente en 1968 el mismo pablo de roca también daría fin a su vida les recomiendo el documental disponible en youtube el amigo piedra ahí se cuentan por menores de la historia del gran pablo de roca y aparecen muchos testimonios acerca de su amada winette ahí mismo en youtube aparece la voz grabada de nuestra escritora en un recital en eeuu me daban ganas de transmitir su voz en la derrota de los pedantes pero probablemente no se iba a escuchar muy bien les dejo el dato para que busquen recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en la página de la radio www.artefactosonoro.com en la sección donde dice spotify me habían llegado algunos comentarios que me decían que se pierden un poco abran bien los ojos y paren las antenas nos escucharemos la próxima semana gracias nuevamente a la señorita rosario ferreiro y a mister marco martínez en la producción muy buenas noches esto fue la derrota de los pedantes conducido por roberto iturra un espacio de artefacto sonoro radio la derrota de los pedantes los pedantes a laaban